Para que no se agote, tiene que pasar agosto en la nueva campaña del Servicio Nacional de Pesca y Agricultura, Cerna Pesca, para llamar a la ciudadanía a respetar la veda biológica de la merluza austral. Como cada año, inicia el 1 de agosto y se extiende hasta el último día del mismo mes, periodo que resguarda el pic reproductivo de este recurso, que resulta clave para su recuperación entre la región de los ríos hasta Magallanes. Es uno de los recursos del mar más importantes para el sur del país, y que de acuerdo con el informe de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, publicado este año, actualmente se encuentra en estado de sobreexplotación. Como Servicio Nacional de Pesca y Agricultura, queremos hacer un llamado y recordar a toda la ciudadanía y a nuestros agentes sectoriales, que a partir del 1 de agosto y durante todo el mes de agosto, se inicia la veda de la merluza austral. Por eso es muy importante que ustedes sepan que durante este mes, la merluza austral, en el mes de agosto, está en veda para proteger su reproducción. El Servicio Nacional de Pesca y Agricultura en todas sus direcciones regionales y con énfasis en las regiones principalmente del sur, aumentará el número de fiscalizaciones en los controles carreteros, en los distintos puntos de la cadena de valor, para justamente poder asegurar que la merluza esté protegida durante todo este mes de agosto. Así que te llamamos a que nos ayudes también a respetar la veda de la merluza austral, y con eso también apoyas a la sustentabilidad de los recursos y a nuestros pescadores y pescadoras artesanales. Además, se prohíbe la comercialización, procesamiento, almacenamiento y transporte del producto fresco en todo el territorio nacional, siendo esto un delito. En caso de detectar venta de merluza austral, se debe realizar la denuncia correspondiente al teléfono 800-320-032.